Si usted es capaz de hacer esto Este video no es para usted Hola gente linda, como andan? Mi nombre es Luis Vicente, mas conocido como Venga, ese no es el man de los tutoriales de manejo Y el dia de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El dia de hoy vamos a aprender a arrancar en reversa Pero sin que el carro se nos vaya hacia adelante Arrancar como una especie de subidita, de ramplita para entrar a un garaje Algo así Este video es para Silvia Viviana Sainz Para Cruz Mar Para Aniel Castelblanco Paola Tapia Luna Mendoza Janet Pedraza Karen Arevalo Y Víctor Quiroz Para ustedes es este video Y claro, para todos los que quieran saber como arrancar en reversa En una subida Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Lo amiran Si les gusta, pues se suscriben Ahora si, comencemos Les cuento que ya vamos a empezar Yo después de este video que están viendo Les voy a empezar a subir ya los videos de estacionamiento Pero entonces necesito saber que quieren primero Ustedes son los que tienen la razón, ¿cierto? Yo trabajo para ustedes Ustedes son los que me dicen cual video quieren primero ¿Quieren primero ver el video de estacionamiento en 90 grados? O sea, como en un centro comercial, cosas así O quieren el video en paralelo Para yo saber cómo vamos a hacer, cómo va a hacer la dinámica Yo les voy a dejar aquí abajo mi Instagram ¿Listo? Aquí les va a salir mi Instagram Me buscan Yo voy a subir una imagen ¿Cierto? Que diga Parqueo en paralelo o parqueo en 90 grados Con una imagen ¿Listo? Si quieren parqueo en 90 grados Entonces le dan like a la foto Y si quieren estacionamiento en paralelo Entonces comenten Comenten Pues comenten en paralelo Lo que quieran Pero cada comentario Vale por un parqueo en paralelo Entonces esa va a ser la dinámica Para yo saber cual video hacerles primero Bueno, entonces pónganle cuidado La idea va a ser subir esta rampa de acá Esto hace las veces de una rampa de una casa Como se pueden dar cuenta También es una subida ¿Cierto? Y pues toca hacerla en reversa Y después va una bajada Entonces de una vez Vemos también pues para los que sacan el carro del parqueadero ¿Listo? Pues les toca bajar O pues subida ¿Listo? Aquí subida Allá es bajada ¿Listo? Y lo voy a hacer pues a bordo del carro Hay dos opciones La primera es darle impulso Desde antes de la subida Como es una subida cortica Ponganle No sé De 50 centímetros De la rampa de su casa Entonces pueden arrancar desde el terreno plano ¿Cierto? Desde plano Pueden empezar aquí Como en este momento No he llegado a la subida Entonces ¿Qué hago? Bueno pues Si no aceleran Se les va a apagar el carro En la subida Porque en plano Si se puede sin acelerador Entonces aprovechamos Entonces vamos solamente sacando el cloche Entonces sacamos el freno primero Y vamos sacando el cloche Cuando él empiece a arrancar Pues le hacemos una pausa Y ahí le empezamos a meter el acelerador Un poco Ligeramente Suave Y constante Y miren ¿Si ven como subió? Entonces listo Ya pasé las de atrás Pero ahora hay un problema Se me está yendo hacia adelante otra vez Porque el carro está mirando de nariz para abajo Obviamente aquí estoy bajo el supuesto De que pues como le están metiendo a la casa Les toba con cuidado Entonces una vez pasen con las llantas de atrás Hacen pues clutch frame Y ahora faltan las de adelante Y el carro se nos está mirando para abajo Entonces se está yendo para adelante Miren Se nos está yendo para adelante Como se pueden dar cuenta Entonces ¿Qué hacemos acá? Le vamos a sacar el cloche Suave, suave, suave Y cuál es la idea Ustedes le van a mirar la barra de cambios Le van a ir sacando el clutch con el freno puesto Porque si no se nos va para adelante Y en un momento la caja Y la usted la va sacando Y la caja empieza como a vibrar Miren Cuando la caja empieza Cuando la barra de cambio empieza a ser así Ustedes sienten que el carro empiece a vibrar Le sacan el freno Y miren Punto de aceleración Le dejan el clutch ahí No sé que se lo saquen más Y miren como se va Listo Y ahí ya pues otra vez Clutch, freno Ya pasen con las llantas de adelante Pues simple Ya otra vez lo vuelven a hacer con el solo embrague Para ir calculando Ir calculando pues ya suavemente lo que estén haciendo Listo Y para bajar la rampa Entonces con el clutch al fondo Simplemente ustedes se pueden ahogar Con el freno Bueno y se les queda quieto Le sacan un poquito el clutch sin acelerador Listo Ahí ya miren Miren como empiezo a ir para atrás Entonces yo empiezo a con el Solo es jugar con el freno y ya Miren Y ya Y ahí ya el termine de salir Listo Pero Si ustedes digamos Dicen No pero es que esa subida estaba muy suave Era muy poquito La entrada de mi garaje son dos cuadras hacia arriba Bueno está bien Listo Entonces les voy a enseñar Arrancar ya todo el rato en subida Me dicen una calle que es así Para que ustedes vean Como vamos a arrancar Bueno entonces ahora vamos a hacerlo en una subida así dura Entonces Como hacerlo Vamos a llegar Obviamente prohibido soltar el freno No Y no lo vamos a ponerle freno de mano Ni nada de eso Irle soltando el clutch sin soltar el freno ¿Por qué? Porque soltamos el freno sencillo Se nos descuelga hacia adelante Listo Y esa no es la idea Entonces Vamos a soltar el clutch ¿Hasta qué punto? Hasta que lleguemos al punto de contacto del clutch Ahora ¿Cómo llegar? ¿Qué es el punto de contacto? El punto pues donde ya el carro arranca Donde se une la transmisión con el motor Para hacer mover las llantas Pero entonces ¿Cómo saber que llegué a ese punto de contacto? Entonces Sin soltarnos Vamos a ir soltando el clutch Y vamos a observar La de nuestra caja De nuestro carro Miren como empezó a vibrar Cuando el carro empieza a temblequear Es porque ya está diciendo Hey estoy en el punto de contacto Sáqueme el freno Entonces nosotros acabamos el freno Y miren Ya no se va para atrás Acelero un poco Un poquito Que pase al menos del 1 Las mil revoluciones en el tacómetro Y voy soltando el clutch suavecito Cuando me coja fuercita Le hago una pausita de 2-3 segundos Y terminamos de soltar el clutch Ahora venga No quiero que se matan rápido Entonces hunden el clutch Y frenan de nuevo Y para volver a arrancar Vuelven y hacen la misma operación Si estamos en terreno plano Para arrancar Sería pues solamente ir soltando el clutch Y ya En reversa Solamente soltar el clutch Con eso ya tiene Si estuviéramos en una subida Para subir una ramplita O una subida de estas Es igual Vamos a Darle A soltar el clutch Con el freno puesto Si no pues se nos devuelve Con el freno puesto Le vamos a soltar el clutch Hasta el punto de contacto ¿Cómo sabemos que llegamos Al punto de contacto? Porque el carro Empieza a temblar Como decir Bueno O me deja arrancar O me apago ¿Listo? Entonces cuando el carro Empieza a temblar Así es porque llegó Al punto de contacto Ahí ustedes llegan Sacan el freno Dejan el clutch sostenido Pasan al acelerador Y vamos Terminando de soltar el clutch ¿Listo? Suave ¿No? Porque pues si dicen No, pero venga Me estoy pegando a la columna O a la pared ¿Listo? Entonces vuelven y hacen Clutch y freno Y para volver a arrancar Pues voy a venir Haciendo la operación Y si digamos Les toca reversar En bajada Pues entonces es muy fácil Es con el solo freno Sencillo No tienen ni que era Que sacar el clutch Solamente ir jugando Con el freno Y pues así mismo El carro les va a bajar Bueno yo sé que algunos Me van a venir Bueno muchos me van a dar Las gracias Todo eso Pero algunos me van a decir El clutch Se le va a quemar Le va a durar dos días El clutch Todo eso Eso es mentira ¿Por qué? Se gasta mucho más el clutch Si nosotros revolucionamos El carro Y vamos soltando el clutch Y como somos nuevos conductores Entonces nos asustamos Porque el carro Se nos está devolviendo Se nos está yendo hacia adelante Entonces Vamos a acelerar más duro Vamos a sacar mal el clutch Se nos va a apagar Y lo vamos a quemar más Los soportes de motor y caja Se van a maltratar Porque el carro pues Temblequea y se apaga En cambio Si nosotros Vamos sacando Si hacemos la operación De dejarlo en el punto de contacto Un segundo Dos segundos Mientras pasamos al acelerador Y terminamos de soltar El clutch no le va a pasar nada Ya que vamos Nomás a 800 revoluciones por minuto Si les gustó este video Denle like Si no les gustó También denle like Recuerden comentar y compartir Comenten cualquier inquietud que tenga Yo se la estoy resolviendo Como siempre Lo hago Suscríbanse a mi canal Los quiero Bye